Nace Digital Consulting Group ya hace tres años y medio. Somos caliños y también una paisa, pero nace en la ciudad de Bogotá. Nace como una empresa familiar, que es lo más bonito porque ustedes saben que el 70% de la economía de Colombia se mueve a través de compañías familiares. Queríamos apostarle a todo, hasta que la misma experiencia al mismo tiempo nos va diciendo no, tenemos que enfocarnos. La primer servicio, nuestro fuerte es desarrollo de software en la medida. El segundo es consultoría en procesos de desarrollo de software. El tercero es estrategia digital, todo el tema de transformación digital. Y nuestro cuarto servicio es consultoría en TICS. Cuando iniciamos, iniciamos tres personas. Ya hoy somos 35. Es importante exportar porque queremos buscar crecimiento. Crecimiento pues obviamente no financiero, sino conocer otro mercado. Entonces crecimiento a nivel profesional, poder tener ese tema multicultural. Cuáles son las empresas que te acompañan para hacer ese plan a nivel empresarial. Aquí en Colombia, esto del tema de ProColombia y también el tema de Mintic. Entonces cuando tú empiezas a entrar, a escucharlos, a conocerlos, a investigar, te das cuenta que a veces es malas barreras que uno se pone a nivel empresarial o individual o los mitos que llama a uno que finalmente tú puedes romper y puedes empezar a exportar. Dos, queremos obviamente crecer en nuestro talento humano, en nuestro capital humano que siempre es lo más importante. Crees que tienes que tener un departamento de comercio y no, eso lo puedes hacer a través de ProColombia, que fue lo que nosotros logramos hacer. Cuando fuimos a ProColombia, siempre encontramos el tema muy cálido de ellos, siempre las puertas abiertas, las personas estaban interesadas. Yo diría que los colombianos tenemos un potencial muy bueno y en el extranjero somos muy bien valorados. Entonces, qué rico que al igual que nosotros, otras compañías puedan dar ese paso y que finalmente eso retribuya a nuestro país.